¿Cuántos de ustedes linkan las telarañas de su casa? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Yo también lo hago, no se preocupen. Solo que hasta hace algunos años lo hacía sin tener conciencia de lo que había detrás de este novedoso material que produce una especie muy maravillosa que es la anefila clavipes. Tenemos que seguir limpiando las telas de las arañas que hay en nuestra casa. ¿Por qué? Sencillamente porque la protagonista de esta historia no están nuestras casas, están las zonas boscosas, están las zonas tropicales. En Colombia es muy característica en el suroccidente colombiano y a nivel mundial lo encontramos en regiones como en Asia, en países como Japón, en Madagascar. Les voy a presentar a la protagonista. Ella es la anefila clavipes. Esta es la compañera de trabajo desde hace algunos años. Se caracteriza porque produce un hilo de color dorado. En algunas regiones la llaman la araña de la seda de oro. Es una arquitecta única. Puede construir redes que miden hasta 5 metros de diámetro y las puede construir en muy poco tiempo, media hora y ya tiene una red gigante. El tamaño de la araña puede ser del tamaño de una mano. Aquí tengo un espécimen que es uno de los más pequeños. Es una hembra. Las hembras son las que fabrican las redes de araña y las que se dedican a la caza. Los machos son muy pequeñitos, son del tamaño de una mosca y ellos viven en las redes que construyen las hembras. Ellos no fabrican sus redes y comen de lo que la hembra caza. Bueno, en esta fotografía yo no estoy manipulando a la anefila clavipes. Simplemente mi mano está posada detrás de la red para que se hagan una idea del tamaño. Para manipularla o para usar su producto se requiere de un permiso especial. Yo lo conseguí, es un permiso que otorga la CBC en mi caso, en Cali, Valle del Cauca. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando de manipular algo de la biodiversidad colombiana se trate. ¿Por qué empecé a estudiar el hilo de la araña? Bueno, en mi formación profesional como física, como magíster y como doctora, pues he tenido un tema de interés. Los conductores iónicos del estado sólido. Para que hablemos en mejores términos, es un material que se utiliza en las baterías del estado sólido, en las baterías de sus celulares, en las baterías de los portátiles. En cualquier batería del estado sólido vamos a encontrar este tipo de materiales. Siempre han existido algunos problemas con estos materiales. Fallas mecánicas, son muy quebradizos, almacenan energía por muy poco tiempo. Pero bueno, investigando e investigando, pues vamos buscando resultados. Me encontré con esta amiga y dije, bueno, algo hay detrás de este maravilloso hilo. Luego, empecé a documentarme y encontré que ya se le habían dado algunos usos industriales. Este hermoso vestido que ustedes pueden ver aquí en la fotografía, tiene el color del hilo. Ese es el color natural de la seda que produce la araña. Ese vestido fue confeccionado en Madagascar hace algunos años. Para confeccionarlo tardaron cinco años colectando el hilo. Alrededor de mil doscientas arañas diferentes y cien personas trabajando en su recolección. Entonces, imagínense en este color tan maravilloso. El hilo de araña es muy flexible. Se caracteriza por ser más elástico que el nylon y es muy resistente, más resistente que el acero. En Japón se le dio uso en la industria musical. Ahí observamos un violín cuyas cuerdas están hechas a base de hilo de araña. ¿Qué encontraron en la industria musical? Que su sonido era mucho más profundo y mucho más suave. Entonces, imagínense, yo sé que aquí las cabezas ya están pensando en qué podríamos aplicar esos hilos. ¿Y qué conecta esto con la investigación que yo traigo? Como les decía, mi tema es el de los conductores iónicos, del estado sólido que tiene aplicación en las baterías. Siempre que hacemos una investigación, tenemos que estar comprometidos con nuestro planeta, con el medio ambiente. Todos han evidenciado lo que tenemos aquí, la contaminación ambiental, el reciclado de las baterías. Siempre la preocupación de dónde van a ir a parar estos residuos, estos elementos, después de que ya no son útiles. ¿Cuántos aquí no han sufrido porque su celular se descarga justo en el momento menos indicado? Levanten la mano. Yo también. Muy bien. Con este proyecto quería resolver un problema. Las propiedades mecánicas de esas membranas que tienen aplicación en las baterías. Aparte de eso, encontramos otros resultados muy interesantes. Para que se hagan una idea de cómo funciona la batería de sus celulares, una batería de estado sólido tiene dos elementos principales. Unos que se llaman los electrodos, denominados como ánodo y cátodo, el positivo y el negativo. Y una membrana que es la encargada de conducir la energía eléctrica. Esta es la membrana en la que me he concentrado alrededor de unos 20 años de trabajo. Quería dejar los materiales convencionalmente utilizados de lado. Si mi compromiso es con el medio ambiente, pues pensemos en materiales que no sean nocivos para el ser humano y que por el contrario puedan permitir mejores propiedades en mi membrana. Es así como mezclé un polímero. Un polímero es un plástico. Con un cerámico. Los materiales cerámicos lo encuentran en sus vajillas. Y aquí está el hilo de araña. No fue fácil. Investigar, como les digo, lleva muchos años de trabajo. Encontrar la combinación adecuada. Luchar contra la incredulidad. Algunos me tildaron de loca. Y aquí hay un recuento de más o menos lo que lleva esta investigación. Con esta investigación empezamos a analizar la especie. Pues yo no soy bióloga, no soy entomóloga. Entonces necesito saber si la especie con la que voy a trabajar de pronto produce veneno o no se puede trabajar con ella de alguna manera. Y empezamos a documentarnos. Efectivamente es una especie muy amigable, es inofensiva. Y si pica, no pasa de allí. De una pequeña mordedura. La recolección del hilo. ¿De qué forma hacerlo? Pues el hilo de por sí es pegajoso para la captura de las presas. Entonces es un proceso pensar en cómo lo vas a recolectar, cómo lo vas a limpiar, cómo lo vas a llevar al laboratorio y cómo se va a insertar en ese material en el que has venido trabajando. Pero bueno, seguimos perseverando, analizando, trabajando y finalmente encontramos resultados. Pero bueno, durante la investigación me he encontrado con muchas cosas. No todo ha sido color de rosa. Muchos me tildaron de loca. Pero ¿quién no tiene un poquito de locura? Yo creo que todos tenemos un toque de locos. Lo importante es que sea una locura sana. Que esa locura no le haga daño a nadie. Y que por el contrario beneficia a muchísimos. Es así como empiezo a encontrar el apoyo de mi director del trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Occidente donde trabajo y de la Universidad del Valle donde me formé. Lo importante es creer. Tener fe en que lo que se está haciendo tiene resultados. ¿Con qué me encuentro? Aunque aquí aparece una sola gráfica porque la idea no es tratar, en términos científicos, para obtener un resultado no se trata de trabajar una sola técnica. Hay que trabajar muchísimas técnicas de investigación. Hay que aprender a interpretar las técnicas, los resultados. Tengo que desplazarme. Este trabajo se realizó entre Cali, en la Universidad Autónoma, en la Universidad del Valle. Y otra parte muy importante se realizó en Araraquara, en Brasil. En un laboratorio de química de la Universidad de Estadual Paulista. Es así como para mi sorpresa, aparte de mejorar las propiedades mecánicas de esa membrana, que era mi interés principal, y contribuir con el medio ambiente, encuentro resultados muy satisfactores. Resultados en los que yo creí desde un comienzo que se iban a dar. Resultados donde yo no tenía que convencer a nadie para que creyera en este proyecto. No hay que convencer, hay que demostrar con resultados. Fue así como me postulé el año pasado al Premio Nacional al Inventor Colombiano 2014. Este premio es organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio. También por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. No trabajan solos. Si tú crees que una idea es potencial de ser un invento, pues hay que buscar a nivel mundial si alguien ha hecho lo que tú estás proponiendo. Es así como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual investigó. Investigó, investigó sobre mi trabajo, lo que yo estaba proponiendo, los resultados que había obtenido. Y se dieron cuenta que nadie en el mundo había dado esta aplicación al hilo de araña. Que por primera vez en la historia del mundo, alguien había pensado en usar el hilo de araña para producir energía, para aplicarlo en las baterías, en las pilas. Así que yo me puse pilas con el hilo de araña y fue así como gané el primer puesto al Premio Nacional al Inventor Colombiano en la categoría Investigación. Luego vino el boom mediático. Los medios de comunicación se hicieron presentes, se enteró todo el mundo. Y el mensaje que yo quiero dejarles es que no es fácil arrancar. Siempre hay que tener fe en lo que estamos haciendo. Una idea puede nacer en un sueño. Aunque muchos no crean en ese sueño, lo importante es que tú creas. La condición más importante para lograr buenos resultados o llegar al éxito es ser feliz. Y la condición para ser feliz es tener un motor que te haga feliz. En mi caso, mi motor es mi familia. Mi esposo y mis hijos son la motivación más importante para obtener los mejores resultados de mi vida. ¿Qué estoy haciendo en la actualidad? Una investigación nunca termina. Lo que presenté al Premio Nacional al Inventor Colombiano son resultados parciales de una investigación que se ha venido desarrollando desde hace 20 años alrededor. Actualmente sigo en la misma investigación, pero ahora a nivel de nanotubos. Estoy desarrollando las mismas membranas, pero a una escala mucho más pequeña, en la escala nano. Entonces estamos fabricando membranas conductoras en la escala de la nanotecnología, para que más adelante podamos tener elementos que conduzcan la electricidad o la energía en un empaque mucho más pequeño. Hay que ir también con el avance mundial. Cuando llegas a una idea no la puedes dejar ahí, porque es que tu idea se vuelve un resultado que muchos van a utilizar. Y de eso se trata. Por eso hay que poner el conocimiento a disposición del mundo. Pero entonces hay que seguir dando pasos adelante. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. En la industria militar, el hilo tiene muchísima aplicación. Pues como les comentaba, es muy flexible y es mucho más resistente que el hacer. Imagínense en que un solo hilo podría detener una bala. Aunque no quepa en nuestra imaginación, un hilo puede detener una bala. Entonces imagínense armar un chaleco antibalas a base de hilo de araña. Pues podríamos usar chalecos antibalas que se acople muy fácil al cuerpo humano, que sean mucho más cómodos, más livianos. En la industria médica, aunque ya se utiliza para suturas, se podría utilizar en mallas para uso en hernia inguinal. Es más, por ahí empezó mi interés por el hilo de araña. Porque la primera aplicación que le iba a dar era en mallas para hernia inguinal. Porque en mi formación o en mi profesión como docente dirijo estudiantes. Siempre hay que darles temas para investigar o ellos proponen sus ideas. Con un estudiante de ingeniería biomédica empezó la curiosidad. En la regeneración celular. En el grupo de investigación que dirijo en la universidad, el grupo de investigación en nuevos sólidos con aplicación industrial, ya estamos abordando este tema. La regeneración ósea. Ya hay una patente de un biocompuesto para regeneración ósea. Y yo estoy segura que no solamente el hueso se puede regenerar. Cualquier célula de nuestro cuerpo se regenera. Y el hilo de araña alberga tantos secretos que estoy segura que dentro de muy poco tiempo cualquier extremidad podría ser regenerada. Mi mensaje. Una locura sin perjuicio para nadie y que beneficia a muchos. Será un gran invento que romperá esquemas. Muchas gracias.